¿Es hombre libre Usman Dembélé, amigos de Mundo Maldini, futbolísticamente hablando, por supuesto? ¿Y ahora qué? ¿En el Barça? ¿Y ahora qué? O sea, ¿el Barça qué va a hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué necesita hacer? Quiero hablaros de Usman Dembélé, de para mí la necesidad de que vuelva al Barça, de que le vuelva a fichar, porque sería un refichaje, en este caso sí que sería un refichaje, de todo lo que se está hablando, de la sensación que tengo, conociendo bien a Xavi Hernández, de por dónde van a ir los tiros, y de la realidad, de la realidad, que no es fútbol ficción, precisamente, ni mucho menos. La realidad es que en esta piscina hacemos muchos memojos. Esto es un memojo, pero un poco distinto. Tengo varios memojos previstos para los próximos días, aparte de los informativos, de los directos, de todo lo que estamos haciendo aquí en vuestro canal, amigos de Mundo Maldini. Cuando lleguen los fichajes ya veréis, y vuelve la Champions. Venga, vamos allá. Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues os lo decía, os lo decía, que aquí hay una calma tremenda, una calma que seguramente no va a ser tal en el mercado del Barça. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora con el mercado del Barça. Pero yo quiero... voy a hablar de tres o cuatro cosas de lo que creo que puede pasar o debe pasar en el Barça, pero lo primero es lo que he puesto en la miniatura. Dembélé es un hombre libre. Dembélé es un hombre libre. ¿Es un fracaso del Barça que Dembélé sea un hombre libre? Evidentemente no, no es un fracaso del Barça. Aquí Dembélé acababa contrato y el Barça no ha sido capaz, no ha podido, de convencer al jugador para renovar, de momento, de momento. Yo digo que no es un fracaso porque evidentemente cuando una de las dos partes no quiere, no quiere. Yo lo que sí tengo la sensación, amigos de Mundo Maldini, se habla mucho del tema de que un jugador que todavía está en el club, que parece que se marche, lo renuevan y es un fichaje. Yo no estoy de acuerdo, evidentemente no es un fichaje. Sí sería un fichaje si vuelve a fichar el Barça a Dembélé, porque literalmente sería reficharlo, volverlo a fichar. Y yo creo que el Barça, y lo digo sinceramente, no sé qué va a pasar, pero yo creo, y de esto muchos culés no estáis de acuerdo conmigo, ya lo sé, pero yo voy a insistir en el tema. A mí me parece que el gran fichaje del Barça, y ahora sí se podría hablar de fichaje del Barça, sería fichar a Dembélé para la temporada que viene. Y muchos no estaréis, ya digo, de acuerdo. Pero creo que, bueno, me consta que Xavi, yo, seguramente el Barça está intentando fichar a Lewandowski, que sería un gran refuerzo, porque desde luego lo sería. Eso eclipsaría bastante Aubameyang, pero ya sabemos que Aubameyang puede jugar cerca de un costado. Luego vamos a ver hasta qué punto el Barça es capaz, con la primera palanca y todas estas cosas que se hablan, de realmente acometer fichajes de este nivel, porque de momento tiene que inscribir a Christensen y a Kessie, que todavía no los ha podido inscribir. O sea que esto es un poquito todavía un poco fútbol ficción, pero la realidad es que, y esto sí que estoy convencido y me consta que es así, que para Xavi es prioritario Dembélé. Es que, el otro día lo comentaba, Dembélé, es que hay muy pocos jugadores en el mundo del nivel de Dembélé. Y es que además el Barça, bromeaba con un amigo mío del Madrid, hablando el otro día, dije, si el Madrid va por Dembélé, porque realmente es la posición en la que el Madrid, no lo va a hacer, no creo que lo vaya a hacer, pero es la posición en la que el Madrid está más, digamos, peor cubierta, aunque Rodrigo está a un gran nivel, vemos que pasan con Marco Asensio, pero es evidente que en un 4-3-3, en ese costado derecho, Dembélé es donde hace estragos, hace estragos, y bueno, sería todavía una mejora del equipo, pero no, vamos, esto sí que es fútbol ficción, pero lo que sí que no me parece tan fútbol ficción es que Dembélé vuelva a fichar por el Barça, y eso realmente creo que al Barça le daría un plus tremendo, porque no hay un jugador como él, y Xavi Hernández es consciente de que es lo que necesita, Adama Traoré no ha terminado de funcionar, como parecía obvio, no ha terminado de funcionar, y si analizamos las estadísticas de Dembélé, cuando ha podido jugar, cuando ha podido tener cierta continuidad, Dembélé ha sido un jugador decisivo en muchos momentos del Barça, en el tramo final de temporada, en esa mejora del equipo, siendo el líder de asistencias, haciendo goles también, y a mí es que yo realmente viendo jugar a Dembélé es que hay pocos futbolistas de su nivel, el manejo de las dos piernas, la punta de velocidad, y la personalidad cuando realmente está a gusto en el campo, y yo estoy totalmente convencido que Xavi Hernández le sacaría al 100% a Dembélé, y yo creo que el Barça a Dembélé le viene perfecto, otra cosa es que acabe fichando por el Barça, porque ofertas grandes tendrá, evidentemente, ofertas grandes tendrá, pero probablemente tampoco tan, tan, tan grandes como tendría si hubiera jugado al nivel, o si hubiera tenido la continuidad en el nivel que ha tenido en el Barça, estoy completamente de acuerdo con los que critican a Ousmane Dembélé por no haber rendido, con la continuidad que debía haber rendido en el Barça, y estoy completamente de acuerdo en los que piensan que Dembélé se ha portado mal con el Barça en muchos momentos, completamente de acuerdo, pero si analizamos futbolísticamente lo que necesita el Barça, que tiene muy bien cubierto el costado izquierdo con Ansu Fati, si finalmente se recupera, es que es el jugador ideal, o sea, es que me habláis de Lewandowski, perfecto si llega Lewandowski al Barça, que está por ver, que sería un gran refuerzo, un jugador que ha metido 40 goles y que le quedan dos años a un gran nivel, y que además sabe jugar lejos del área, sabe participar, perfecto, grandísimo nivel, pero yo creo que Dembélé, sinceramente lo digo, creo que Dembélé al Barça le es más necesario que el propio Lewandowski, y luego también está el tema de Rafinha, Rafinha se va a marchar del Leeds United, y Rafinha también sería un jugador, Rafinha es peor que Dembélé, Rafinha es peor que Dembélé, amigos de Mundo Maldini, lo vuelvo a repetir, Rafinha es peor que Dembélé, Rafinha tiene una pierna, que es la pierna izquierda, que la maneja de maravilla, y juega a pierna cambiada en el perfil del Chugalke Anthony, el jugador del Ajax, que también sería un buen perfil, pero claro, para jugar por dentro, o sea, si lo que quiere el Barça es jugar con extremos, con extremos puros, realmente, que eso también lo quiere a menudo, son jugadores que van siempre por dentro, y Dembélé, lo bueno que tiene Dembélé es que tiene salida por dentro y por fuera, en el costado derecho, y por dentro y por fuera en el costado izquierdo, le pasa lo que a Ansufati, y eso no lo tiene Rafinha, eso no lo tiene Rafinha, Rafinha es un futbolista para ir permanentemente por dentro, buenísimo, pero permanentemente por dentro, a mí me gusta tanto como Anthony, me parece ligeramente superior Rafinha a Anthony, pero son dos jugadores muy similares, y luego por lo demás, bueno, vamos a ver cómo rinde Kessier cuando le puedan inscribir, lo de Christensen es un buen fichaje, pero son, a mí, sinceramente, me parece que Kessier y Christensen son fichajes menores, son actores de reparto en un equipo como el Barça, que tiene un once bastante definido, y yo lo que creo es que la parte más débil del Barça es el costado derecho, tanto en el lateral como en el extremo, en el lateral, que Dani Alves no va a seguir, que, bueno, va a ser que pasa con Sergino Des, pero yo creo que por ahí el Barça es donde tiene que insistir, seguramente Xavi está pensando en insistir, costado derecho, seguro, convencer a Dembélé, fichar un buen lateral derecho, que veremos, es una pena que Celic, por ejemplo, el turco del Lille, se vaya a ir a la Roma, porque es un futbolista que yo creo que le vendría muy bien al Barça, por ejemplo, un lateral derecho ofensivo, de los que están acostumbrados a llevar la iniciativa también, de los rápidos también, pero bueno, yo creo que va a acabar en las fauces de Mauriño, no, Celic el turco, pero ya digo, sería una gran noticia para el Barça el fichaje, porque es así, de Dembélé, gran noticia, por supuesto sería una gran noticia, pero para mí no tan buena la llegada de Lewandowski, por supuesto si llegan los dos perfecto, y sería una buena noticia, pero en un grado menor a la que sea el fichaje de Dembélé si llega Rafinha, por lo demás está hablando de Dybala, a mí Dybala me parece un futbolista fantástico, pero en el esquema del Barça, por supuesto podría aportar mucho, pero en el esquema del Barça me cuesta un poco más verle, porque Dybala es un futbolista para jugar por detrás de un punta, en un 4-3-3 de interior, en un 4-2-3-1, pero yo creo que Xavi Hernández no va a jugar 4-2-3-1, va a jugar 4-3-3, entonces yo creo que Dybala arrancando desde el costado derecho, pero volvemos a lo mismo, si quieres jugar con extremo necesitas el campo bien abierto, lo tienes con Ansu Fati, lo tienes con Ferran también, por supuesto, en la banda derecha, pero es que Ferran y Dembélé no se les puede ni comparar, amigos de Mundo Maldini, vamos a ser serios, hombre, es que Ferran y Dembélé no se les puede comparar en cuanto a nivel futbolístico, que puede aportar bastante Ferran por la derecha, puede aportar bastante por la derecha, pero desde luego nada que ver con lo que te puede aportar o lo que te aporta o lo que te habrá aportado el tramo final de temporada Ousmane Dembélé, y lo de Dybala ya digo, para jugar por detrás del punta con mucha libertad perfecto, pero en un 4-3-3 como interior ahí no termina de funcionar, aunque le des mucha libertad porque pierdes la banda derecha en ataque, y si se escora mucho al costado derecho, ahí tampoco tiene mucho sentido y no veo a Xavi cambiando el dibujo para colocar a Dybala. Otra opción es Aubameyang en la derecha y Dybala de falso 9, otra opción, por supuesto, digo si no llega Dembélé, otra opción es Ansu Fati, por supuesto, de falso 9, que yo creo que es algo que va a utilizar también bastante a menudo Xavi Hernández. En fin, vamos a seguir con los vídeos, vamos a seguir con los vídeos de noticias, el Maldini News, lo haremos tres o cuatro veces a la semana, cada vez que haya una noticia importante tendréis un vídeo, tenemos que analizar la llegada de Manny al Bayern de Múnich, tenemos que analizar más cosas de lo que vaya sucediendo, seguiremos con los Memojo en esta piscina que ahora mismo está tan tranquila, seguiremos con los Memojo y, por supuesto, con los directos, con partidos históricos y vuelve la Champions, tenemos lo mejor de la Copa Libertadores, etcétera, etcétera. No vamos a parar en Mundo Maldini, ya os lo digo, no vamos a parar. Yo estoy en vacaciones, pero es que al final, es que no os puedo abandonar, amigos de Mundo Maldini. Me voy a la playa, un abrazo, chao, chao, chao. Me voy a la playa. Me voy a la playa, un abrazo, chao, chao. Voy a la playa, un abrazo, chao, 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 chao. Me voy a la playa, un abrazo, chao, 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 chao. participate, ¡P Friends, Chema y Chema Kayla, Chao, 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 chao. varros, chao, chao chao. Habüraro Lad audio lainch solo cho.